¿Qué es la capacitación para los docentes? Los estudiantes tienen de utilizar la tecnología para con eso complementar su formación en el aula es indispensable. Los docentes hacia los alumnos como de los alumnos hacia los docentes. O sea, ya no es un espacio directamente del estudiante con el profesor mediante un tablero. Lo implementa a través de la tecnología. Utilizamos los computadores, las tablets, los teléfonos inteligentes. Todo esto permite el acercamiento del alumno al estudiante, a la institución y a la comunidad. Los docentes fueron capacitados en la elaboración de videos de orden pedagógico, lo cual se ha constituido en una herramienta muy importante para su quehacer, ya que ellos lo están utilizando para producir su propio material didáctico para trabajar con sus estudiantes. Es indispensable. También permite que los estudiantes estén más cercanos a aquello que hemos visto como el entorno globalizado de la educación y que se puedan convertir en ciudadanos de una aldea global. Por parte de la comunidad del corregimiento de Genoy también están tomando diferentes cursos relacionados con el uso de las TIC. Todos manifiestan su gran agrado, ya que hoy en día estas herramientas, el manejo de estas herramientas es muy necesario para todas las actividades cotidianas. Es un espacio abierto que permite al alumno que está comprometido con esto, al padre de familia que está comprometido con estas tecnologías, permite, da un espacio abierto al mundo. ¿Por qué? Porque estando en una institución y en el lugar en donde se encuentre, puede explorar todo el mundo a través de la tecnología. A través de esa tecnología puede adquirir conocimientos que de pronto no los puede conseguir en un aula de clase. Lo puede conseguir a través de la tecnología, vuelvo y repito, a través de un computador, un teléfono inteligente, una tablet. Tiene el mundo abierto y a su disposición para todo el aprendizaje. Hoy en día contamos con estudiantes que tienen mucha inclinación por el uso de las TIC. Estamos hablando de los nativos digitales. Ellos se sienten muy atraídos cuando se utilizan esta clase de mediadores. Entonces, al estar utilizando estas herramientas, el aprendizaje para ellos es más significativo, más perdurable, aprenden con más agrado. Además, los procesos se pueden visibilizar más, se pueden hacer mejores demostraciones, pueden ellos actuar, interactuar también. El analfabetismo de este siglo XXI tiene que ver con la exclusión que se hace de los ciudadanos por no conocer, no poder utilizar y no usar eficientemente herramientas tecnológicas. Las TIC se constituyen en una herramienta que les presenta muchas alternativas tanto a los estudiantes como a los docentes. Lo que nosotros intentamos a través de los trabajos en el aula también es poder cerrar esa brecha que existe entre aquellos que conocen, manejan y saben de tecnología y aquellos que carecen de esa formación. Sí, una vez más reiteramos la invitación a toda la comunidad del corregimiento de Genoy para que aprovechen esa gran posibilidad que hoy en día nos ofrece el Ministerio de las TIC. para que se capaciten, para que amplíen su visión, para que se formen en diferentes campos como son la robótica, el internet, emprendimiento, entre otros que son las propuestas que nos ofrece este programa. Que hagamos uso adecuado de ello y que seguro será en beneficio nuestro porque muy seguramente podremos vincularnos al campo laboral o tener nuestras propias iniciativas de trabajo. Mi inclinación a este campo es en ese sentido, en el sentido social, en ese sentido de gestión para ofrecerles un mejor bienestar a la educación. Permite que nuestros estudiantes se incorporen a la sociedad, permiten que el uso de herramientas como redes sociales en el aula se entienda como eso, como un uso de una herramienta y se viva de una manera diferente al cual los estudiantes están acostumbrados. Gracias por ver el video.